Está enojado, ya le están pegando a la camioneta. ¿Por qué hay que pagar acá? Sí, sí. Luego, ¿por qué no lo es con seguridad, se llena? Ah, ¿sí? Y mira pues. Deja. Y mira cómo se llama… En la plaza, hay un programa de trabajo. Como se llama, el programa de trabajo que se llama, lo que se llama, para qué se llama. Con el programa de trabajo que se llama, ha hecho una época de trabajo. Llega la repitiva.